Lo he titulado Poema para adolescentes Mágica adolescencia que deshojando margaritas se nos fue Volvamos a los 15 años Deshojando estoy la margarita de mi amor Florecilla del campo, alba y sencilla Que entre sus pétalos guarda celosa El secreto que hoy le quiero consultar ¿Será mi amado fiel a mi cariño? ¿O estará pensando en otra el muy ingrato? Terrible duda que hoja a hoja La flor, como hada bien hechora, me ha de disipar Dime, maga floral, amiga del que amo ¿Es cierto que mi amor me quiere? ¿Que sueña conmigo noche y día? ¿Que su corazón late al son del mío? Que a la luna llena habla de mí Que al rezarle a Dios dice mi nombre Adelante te sostengo entre mis dedos Y nerviosa tus pétalos comienzo a deshojar Flor sabia, aclárami al momento ¿Cuánto? ¿Cuánto me quiere mi dueño? ¿Me quiere mucho por ventura? Quizás un poquito O tal vez nada Desojo lentamente Nada, no es posible Pero han dicho sus labios Su sonrisa Sus gestos de ternura Su mirada Y el dulce beso que nos dimos Sonando de la iglesia a las campanas Flor boba No esperes que vuelva a consultarte Creo a mi amor En ti no creo Tus pétalos están equivocados Gracias 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 Gracias.